Por la billete, tengo diamante, tengo juguete, 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 esto no es ruso, es américa ojete, con dientes de oro, por la billete, por la billete, por la billete, tengo diamante, tengo juguete, esto no es ruso, es américa ojete, con dientes de oro, por la billete, por la billete, por la billete, se está lavando y no es suerte, tengo a San Judas, tengo a la muerte, a mi me cuida como mi cuete, aquí la pagas, feria o muerte, si no saben como jala toda esta gente, se mete frío, son impotentes, la mayoría sangre caliente, por la billete en todas las zonas, la policía sabe que onda, viene dinero de USA y de Roma, todos los días aquí se toma, como si fuera la feria del dólar, tenemos polvo, parece polar, tengo bing sueca, toda la molar, por una hoja, no me vas a ver llorar, por la billete, tengo diamante, tengo juguete, 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 esto no es ruso, es américa ojete, con dientes de oro, por la billete, 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 tengo juguete, juguetería, tengo el juguete, la artillería, tengo la carne, ganadería, tengo el machete, la carnicería, vendo bolsitas de Crico y María, al principio yo no quería, pero la pobreza me obligaría, ahora hacemos dinero todo el día, negocios fincios ahí en esquina, yo nunca duermo metafetamina, sin calcio, unos huesos y sin proteína, y en la cartera billetes de Aquina, con los contrarios, tortura a China, yo soy el chef de la cocina, yo no como comida porcina, estamos en guerra, como en Palestina, capo sigue en la movida, defiendo la plaza aunque cueste la vida, San Judas me cuida, materia vendida, misión cumplida, misión cumplida, capo sigue en la movida, defiendo la plaza aunque cueste la vida, San Judas me cuida, materia vendida, patrón, misión cumplida, por la billete, tengo diamante, tengo juguete, esto no es ruso, es américa ojete, con dientes de oro, por la billete, por la billete, por la billete, por la billete, tengo diamante, tengo juguete, esto no es ruso, es américa ojete, con dientes de oro, por la billete, por la billete, por la billete.